Bueno, algunos plantean que el Omicron es muy fuerte, muy peligroso, otros dicen que es bastante normal, tranquilo. ¿Qué dice la experta en el tema, la doctora Antonia Coelho? Nos viene a hablar un poco y asesorarnos. ¿Cómo está, doctora? Bien, déjame decirte que por ahí como el 24 de noviembre, la Organización Mundial de la Salud declara que hay una nueva variante, que el presidente Biden dice que es preocupante, pero no pánico. Pero en este momento lo importante es que al decir que es una variante de interés, tiene que tener cuatro características. La primera es transmisibilidad, la segunda es brincar el sistema inmune, la tercera es vas a entonces responder a la vacuna y la cuarta estás respondiendo a los monoclonales. Esos últimos dos todavía no lo sabemos. Lo que sabemos es la transmisibilidad y sabemos que brinca el sistema inmune. Ya llegó a Puerto Rico. Bueno, lo importante es que si vamos a ver transmisibilidad ya en Inglaterra, 40% de todos los casos nuevos de variante es Omicron. Hay 10 personas hospitalizadas y ya ocurrió la primera muerte. Y ahora decidieron que básicamente todo lo que no era esencial lo iban a cancelar para que la comunidad médica pueda vacunar a todos los que tienen sobre 18 con el resfuerzo. O sea que inofensivo no es. No. Doctora, ¿debemos hacer algo distinto? Bueno, aquí en Puerto Rico básicamente cuando tuvimos Delta que teníamos la nena chiquitita aquella como que dijimos no es importante y ahora 99% de todos los casos en Puerto Rico aún son Delta. Es la variante más peligrosa. Pero en este momento por la transmisibilidad suráfrica 94% de todos los casos diagnosticados Omicron. Y más que nada, hasta el presidente salió positivo pero no dicen si es con Omicron. Pero en este momento pensar que puede ser la vacuna no sea utilizable, eso todavía no es cierto. La vacuna que tenemos hoy por hoy sirve y te protege, aunque sea con un 25% menos de protección total. Por lo tanto te dice el resfuerzo te va a subir de un 34% a un 75% de protección. El resfuerzo va a ser crucial si te vacunaste ya con dos y si no te has vacunado ponerte la primera por primera vez. Es crucialmente importante. Doctora, esta persona que da positivo al Omicron no estaba vacunada con el tercer resfuerzo. Pero recuerda, el Omicron te da a los vacunados, a los no vacunados y a los que han tenido COVID en Estados Unidos, en Nueva York en particular, de los 43 casos que existen, 34 estaban vacunados, 16 tenían el resfuerzo y 6 habían tenido COVID. Así que ataca a todo el mundo y tú a un vacunado la puedes transmitir aunque estés asintomático. Voy a hacer una corta pausa, pero regreso con usted porque me ha llegado un poco de información de que ya hay casos que empiezan a presentarse positivos de los que estuvieron en los conciertos. No sé cuánto tiempo hay que esperar para eso, me pone al día cuando regresemos. Venimos rápido. Bueno, mis amigos, estamos en la última entrada de juego. Estoy con la doctora Coelho un poco planteando a aquellos que fueron a los conciertos antes del fin de semana. Si hubiese casos positivos, ¿lo veríamos cuándo, doctora? Bueno, recuerda que te lo puedes transmitir aunque estés vacunado y te lo va a dar asintomáticamente en algunos casos. Lo importante de esto es, al principio de la pandemia, que fue lo primero que se dijo, el virus puede pasar más de tres pies si tú gritas, si tú cantas. Y cuando yo miro el concierto que acabo de ver, no había mascarilla, no había distanciamiento y todo el mundo brincoteando y besuqueándose. Yo creo que las complicaciones que pueden venir en las próximas dos semanas podrían ser muchos más casos de Omicron. ¿Por qué? Porque los estados en los Estados Unidos, donde está el Omicron, son los sitios donde los boliscuas van. Básicamente Miami, básicamente el distrito de Colombia, básicamente New Jersey, Nueva York. En ese sentido, yo creo que tenemos que ser mucho más sensitivos con respecto a cómo cubrirnos. Y más que nada, también, por favor, la parte genómica del virus hay que hacerlo con mucho más fuerza. El CDC está con 8 mil al principio y ahora está haciendo 80 mil al día. Así que esto hay que hacerlo seriamente. No se me preocupen cuando dicen que los síntomas son leves. Esto es hoy. Pero recuerden que muchos síntomas de mucho admitido van a llenar los hospitales y en ese sentido vamos a tener un problema. Doctora, gracias. Un abrazo grande. No se olviden de ponerse su refuerzo. Sí, el refuerzo es importantísimo. Ya me lo puse, me siento nuevo. Yo también. Seguro. Chévere.